Muy buenas a todos desde Wargames y Adictos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Warhammer 40k y hoy vamos a analizar los tres ejércitos más tramposos de Warhammer. ¿Quieres convertirte en el primarca que llevará a tu capítulo a la gloria limpiando la galaxia de Xenos traidores y convertirte en una bestia de la estrategia intergaláctica? Bueno, con eso no te podemos ayudar, pero te podemos enseñar a ser muy bueno en esto. ¡No, C-C-C! ¡No, C-C-C! ¡No, C-C-C! ¡No, C-C-C! ¡No, C-C-C! ¡Podría parar! Porque tenemos tremenda escuela de Warhammer 40.000 para que arrases a los mataos de tus colegas y te conviertas en una bestia del Warhammer competitivo. Entre nuestros profesores tenemos a Manué, número 2 de España, subcampeón del mundo de WTC y mejor Ducari del Mundial. O a Terroxer, número 1 de España, número 18 del mundo y probablemente el mejor Thousand Sons de la galaxia. Así que si quieres aprender a usar tus Top & Points para algo más que para repetir cargas al nuevo más, suscríbete y entra en el link de la descripción. Bueno, pues la hermana, uno de los armys de mi corazón, que me gusta un montonazo, igual que el que va después. Pero bueno, primero la hermana. Tiene unas mecánicas muy fuertes. En primer lugar, los dados milagro, que yo creo que es la mecánica que conocemos todos, que nos da esa posibilidad de alterar la suerte y poner un dado del valor que necesitemos en el momento que necesitemos. Bueno, tenemos que tenerlos, pero al final la hermana genera bastantes y los refresca incluso. Por lo tanto, tiene bastantes posibilidades de coger al final los que necesita. Ya no solo eso, sino que el destacamento de Bringers, que es por lo que tiene movilidad 5 estrellas, tiene la posibilidad de tener asalto con sus armas de disparo. Eso hace que en rango de triunfo, que tenemos más dos movimientos, más uno correr y más uno cargar, lo que esté en rango de triunfo va a tener un más tres mover para disparar, digamos, o sea, el más dos más uno, y poniendo con la posibilidad de poner dados milagro, nos va a permitir tener un movimiento grandísimo. Por ejemplo, un castigator podría llegar de mover 10 a mover 19. O sea, es prácticamente duplicar su movimiento, y eso hace que tengamos muchas más opciones y mucha movilidad. Tanto para hacer el daño como el castigator, como para puntuar, como pueden ser las serafinas, o como puede ser una unidad de arco flagelantes, o unas hermanas básicas, o unas dominion. También una capacidad que tiene muy interesante de movilidad de las hermanas es el hecho de poder disparar y esconder, que pueden hacer las serafinas, o la posibilidad de hacer un rapid ingres, que en unidades lideradas por Canonesa, pues es gratis, que eso al final nos da un toque bastante interesante. Y el hecho de poder mover cuando alguien se acerca con unidades de dominion, que pueden hacer que vayas dentro del inmolector, muevas el inmolector, desembarcas a las señoras, disparan, y si alguien se acerca a ellas, vuelven a embarcar. Entonces te da un toque de movilidad súper premio. En cuanto a mecánicas, hemos mencionado algunas. Tienen muchas trampas. Tienen tanto los milagros, como decíamos, como reglas muy fuertes, como puede ser, por ejemplo, un correr y cargar de los penitentes, que no está en una isla, como decimos. No, no es una isla aislada, sino que es correr y cargar, en un arma que puedes poner un 6 en correr, que tienes un más de mover, que tienes un más de mover, que luego puedes poner un 6 en el cargar, y al final te da un rango de carga muy elevado. Luego tenemos muchas armas, mecánicas que, por ejemplo, en bringers, no tienen mucho sentido, pero cuando tienes más una fuerza en esa distancia corta, ya cobran más sentido, como puede ser el volter pesado, como pueden ser los flamers sin más, tanto de penitentes, como de serafinas, como de cualquier cosa. Incluso las fusiones, que pasan de esa fuerza 9 a esa fuerza 10, y eso hace que, por ejemplo, el filtro del rino nos lo saltamos, o el filtro del CK y K, pasamos a ir a esa 4. El daño, pues es un poco lo que estábamos diciendo ahora, ese toque que nos da bringers nos puede hacer subir ese peldañito de daño que nos falta, y luego el hecho de poder poner, sobre todo en dados de 1 de 6 daños, poner un dado milagro y poner un valor fijo, que si esto lo sumamos al melta, hace que de repente, ah, entra un daño, pues pum, 8, de un 6 más 2 de melta, eso hace que tengamos un daño muy elevado, además de que el army tiene daño, las serafinas, por ejemplo, pueden hacer de media 7 devastatings, tenemos unidades como las Paragon, que contra monstruos y vehículos tienen más o menos liga, más o menos impactar, tenemos bastantes mecánicas de hacer daño. En cambio, la resistencia no es uno de los fuertes de hermanas, excepto en la parte mecanizada, la parte de vehículos, sí que es mucho más resistente, teniendo la posibilidad de dar un armor of content, y armor of content más posibilidad de dados milagro, es una combinación que es bastante dura. Y por último, tenemos la parte de puntuación. La puntuación, normalmente, si os fijáis, viene porque tengamos unidades baratas y con buen movimiento. En el caso de la hermana, tenemos unidades baratas, como las unidades de arco flagelantes, las serafinas en unidad pequeña no son tan baratas, pero tampoco son caras, y nos permiten hacer misiones que nos cuesten un poco más y que estén lejos. Además, esas unidades baratas, pequeñas, prescindibles, al morir, nos darán todo milagro, por lo que el army nos está pidiendo también llevar ese tipo de unidades. Y además, recordar que en Raimo de Triunfo podemos mover más, por lo que esas acciones que están lejos o esos engage, esos behind, los podemos conseguir con unidades así. Pues, Manu, vamos a por el top 2. Vamos con los Eldar. Los Eldar, como decíamos antes, el otro army de mi corazón. Y la verdad es que son uno de los army más tramperos, por eso están aquí en este top 2, principalmente por dos mecánicas. Los dados milagro, las hebras del destino que tienen los Eldar, que son, pues igual que la hermana, una trampa muy grande, aunque ahora está más nerfeada, pero al final también sigue siendo una trampa muy grande. Además, con el Farsir podemos conseguir transformar esos milagros en dados de, que sea, en lugar de ser un valor bajo, un 2 o un 3, podemos conseguir que sea un 6. y podemos generar, no tanto como la hermana, pero podemos generar a medida que jugamos, estando en objetivos con los guardianes, o matando unidades, por ejemplo, con los Raiders, o con alguna mejora. La unión de esa regla con la cantidad de lanzas que podemos llevar, de lanzas, el perfil de lanza que tiene el Army, que es el típico de 6 más 2, hace que, igual que la hermana con el Melta, podamos conseguir daños 8, si lo necesitamos en algún punto, o daños de un valor determinado, estamos disparando algo, ¿cuántas áreas te quedan? ¿Me quedan 5? Pues si te pongo un 3, y todos amigos, y te mato con el de 6 más 2, ¿no? También tenemos una mecánica muy interesante, que es, más allá de la movilidad que veíamos, el mover después de haber movido, es decir, Fire and Fate, después de disparar, mover, o la fantasmancia, que al final es una de las mayores trampas, aunque está muy nerfeada, pero una de las mayores trampas del juego, que es que una unidad en cualquier punto de la mesa, no hace falta que alguien se haya acercado a ella, y que sea infantería, puede mover un de 6, esto lo podemos utilizar de forma defensiva, de forma ofensiva, para meternos en un objetivo, para salirnos de un objetivo, para alejarnos de una carga, para que ya no nos vean, para cualquier cosa, ¿no? Es una mecánica muy, muy, muy buena, además de, por supuesto, el Fire and Fate, que ha sido por todos, y al final, si os fijáis, hay un montón de mecánicas, ¿no? Que una pisa a la otra y pisa a la otra. Mecánicas también que aumentan el daño, por eso tiene también 5 estrellas, como pueden ser los Falcon, que hace que unidades que sean un poquito más reguleras, gracias a ese repetir, herir, cuando desembarcan del Falcon, y pegan o disparan a lo que ha disparado el Falcon, pues tienen repetir para herir todo. Eso cuando lo juntamos con Devastating, hace que los daños se disparen, como puede ser con los escorpiones, o simplemente para asegurar daños con dragones, o con unidades como las Banshees, y cosas así, ¿no? su resistencia es bastante pobre, pero tienen ciertas cosas que sí que tienen ese toque de resistencia extra, ¿no? Como puede ser el Avatar, como puede ser toda la rama de los cabezones, tanto la Nancy, los Rhythlord, los Rhythsheet, toda la rama cabezona y el Avatar son muy muy resistentes. Pero el resto, la gente a pie, digamos, tanto todo lo que son el típico Eldar de R3, pues, bueno, su resistencia es bastante pobre, ¿no? Al final, una herida de R3 es el perfil más común. Realmente, podemos hacer que esas resistencias sean un poquito más elevadas, sobre todo por el buffo del Farsir y los dados Milagro que decíamos antes. Además, también tenemos la estratagema de menos un impactar, entonces, si empezamos a apilar ya varias mecánicas de estas juntas, podemos hacer que una miniatura o que una unidad tenga menos un impactar, menos un herir y encima podamos poner un dado Milagro. Pero, bueno, al final, el army también no nos lleva normalmente a ir por ese camino, aunque está ahí y es muy bueno. Y por último, puntuación. Unidades rápidas, ya no tanto, pero unidades baratas, nos permiten puntuar, irnos a DR varias veces y volver, como los halcones, las arañas que mueven 24, unidades con infiltración como los rangers o como los escorpiones, nos permiten hacernos toda la baraja, como dice siempre Juanma, y tener más opciones a la hora de puntuar, sobre todo secundarias. Muy bien, Luis, pues vamos con tus queridísimos mil hijos, los reyes de la trampa, los creadores de la frustración para el rival. Dale, caña. Pues sí, justo eso, ¿no? Además, es un army que, cuando no tienes experiencia contra él, pues puede ser hasta frustrante, como dices. y es que todas sus reglas básicamente van de contradecir un poco al juego, ¿no? Y hacer cosas que no se pueden hacer muchas veces, permitir cosas repetitivas que normalmente no puedes hacer, ¿no? Y al final estamos hablando sobre todo de las cábalas, ¿no? Las cábalas de regla de ejército que nos hace, como digo, nos deja hacer más trampas de lo normal, ¿no? Nos deja repetir salvaciones, que es genial, nos deja volver a mover, nos deja bajarle el FP, o sea, bajarle armadura a los rivales, ¿no? O mejorar nuestro FP, en este caso. Entonces, pues bueno, si hablamos un poquito de las características, pues tenemos que movilidad, aparentemente parece un army lento, las rúbricas, los exterminadores, mueven solo 5, pero es que aquí está nuestro gran amigo primarca Magnus, que nos deja tener muchas veces un aura de más 2 a mover, poniéndonos ya en 7 pulgadas en estas unidades que son aparentemente más lentas, y el mismo se va a 16. Y por encima de todo esto, para mí aquí viene lo más importante, ¿no? En la cábala más importante de todas, que es temporal surge, que nos permite volver a mover unidades, lo cual aquí es donde se te va la cabeza, ¿no? Y la movilidad es tan buena por esto, porque de repente haces doble moves y de mover 5 en rúbrica puede llegar a moverse 14, 14 más su lanzada más a 12 y es un rango ya muy considerable, ¿no? Quitando eso, además, pues no te lo esperas, ¿no? Al final lo que dice Juanma, puede ser frustrante porque tú ves unas rúbricas en un sitio y piensas que no te van a hacer nada y de repente estás, ¿no? Y por no hablar de Magnus, que al final se puede colocar como viendo 32 pulgadas, se puede colocar más o menos donde quiera, ver lo que quiera, posicionarse súper bien, ¿no? Es súper, súper importante el asunto de movilidad para los mil hijos. De hecho, menos mal que lo han nerfeado, ¿no? Porque antes no traje, podías triple mover una unidad en total y eso es una locura, ¿no? Menos mal que ya no se puede. En cuanto mecánicas, tenemos un montón de mecánicas. Es un army que se construye sobre sí mismo, ¿no? Todas las piezas quieren abusar del resto y abusar de estas mecánicas. Entonces, para abusar de las mecánicas que estamos hablando que son las cábalas, necesitamos que las unidades estén vivas, no estén fuera de la mesa, no estén en Battleshock, vamos, que estén bien protegiditas y bien resguardadas, ¿no? Eso ya es una mecánica en sí misma. Tú tienes que hacer porque tu army aguante y te dé esas cábalas para poder jugar mejor. Además, tenemos un montón de auras. Magnus nos da más un impactar más un herir. La de más dos movers que estamos hablando. Un montón de mecánicas de Dumball. Tienes que estar en visión y en rango. Tienes que colocar muy bien y en cuanto las mecánicas, pues, son complejas a veces, ¿no? El jugador que juega poco o ha jugado poco mil hijos se va a encontrar que le va a costar y va a ver que podría mejorar mucho su juego si está empezando, ¿no? Que tiene muchas mecánicas internas y es complicado a veces ordenarlas en tu cabeza, prepararte las cábalas, visualizar la jugada que quieres hacer, ¿no? Tenemos el cristal también que nos permite teleportarnos. Es una mecánica súper, súper buena que no tienen casi todos los armies y encima nos dejan hacerlo en turno 1 aquí, ¿no? Y encima lo combamos con que podemos hacer la súper trampa que es teleportarnos y después movernos con el temporal surge, lo cual es, vamos, puedes montar una fiesta al más pintado. En cuanto a daño, pues tenemos un army que tiene un daño brutal. Estamos hablando que todos los personajes y sargentos tienen armas psíquicas, todas estas por el destacamento que estamos jugando hoy en día, que es el del index, van a tener devastating muy posiblemente y eso significa que hacemos muchísimo daño porque los rubricas encima nos dejan repetir para herir los unos o todos y el rival está en un objetivo, ¿no? Y esto con sumado a un devastating es la apoteosis. Encima tenemos personajes como el Infernal Master que nos dejan poner un dado a 6 auto para meter una mortal ya directamente o 2 con la mejora o incluso podemos usar para salvarle, ¿no? Son escánicas de aguante al final tienes ese 6 que puedes poner para salvar por sí mismo por un CP pasas un daño a 0 para salvar al Infernal por dos cábalas repites una salvación si tienes el vivo el personaje que te deja hacerlo otra vez ya son dos salvaciones que repites podrías repetir otra más por un CP entonces al final estás matando una unidad de rubricas y de repente te das cuenta que el Infernal Master se va a quedar ahí y no se va a morir, ¿no? y todas estas mecánicas al final ayudan mucho en cuanto a resistencia pues eso justo lo que estoy hablando de todo esto que lo podemos usar un Infernal Master lo puede usar el propio Magnus junto con su propia aura que a veces que coge de menos 1 daño para sobrevivir un poco más cuando lo vas a exponer las unidades las unidades en sí no son muy fuertes estamos hablando de Varines R4 con Invulnerable D5 que sí que es un poquito mejor pero al final todo el mundo tiene siempre suficiente potencia de fuego de combate para lidiar con las unidades relativamente fácil ¿no? como digo a lo mejor consigue el Melijo o el jugador de Melijo salvar los personajes a través de todas las mecánicas de resistencia y bueno en cuanto a puntuación pues podemos hablar un poquito más de lo mismo otra vez ¿no? al final el propio Temporal Surge muchas veces no nos sirve solo para hacer daño sino que nos sirve para posicionarnos muy bien poder hacer nuestras misiones sacar puntos de donde sea ir a buscar un personaje para hacer el asesinato posicionarnos bien para hacer las misiones entonces digamos que en puntuación es un 3 sobre 5 porque normalmente quieres tus unidades para hacer daño ¿no? no tenemos tampoco una miriada súper grande de unidades de apoyo para hacer los puntos pero por otro lado tienes facilidad para hacerlas ¿no? tú puedes robar las cartas y decir vale si me apaño y uso esto aquí y esto allá voy a sacar mis puntitos entonces al final pues probablemente sea uno del sino el que más como creemos pero ahí está seguro ¿no? es un army que hace muchas muchas trampas y juega mucho con el desconocimiento del rival se puede aprovechar mucho del rival si no tiene en cuenta los trucos que puede hacer el milijo así que eso es todo muy bien chicos pues hasta aquí el top 3 de ejércitos más tramposos un buen like si os ha gustado comentadnos pues vuestras ideas si creéis que hay alguno que se pueda aclarar este top 3 nos lo ponéis en comentarios que os leemos y os contestamos y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias Luis muchas gracias Manu por acompañarme en esta aventura de tramposeo y nos vemos en el siguiente hasta luego chao y nos vemos en el siguiente vídeo